Imaginemos que la vida a final de cuentas sí te da una recompensa por llegar a cierta edad. Imagina que si tú llegas a los 100 años, va a haber algo que te ayude a tomar cierto karma sobre las personas que tú consideras te hicieron muchísimo daño en algún punto de tu vida, cualquiera. ¿A quién elegirías? ¿Y crees que tus motivos son los suficientes como para que de verdad le suceda algo a esa persona? Pues de algo por el estilo es de lo que habla Lo mejor de ir es volver de Albert Espinosa. Ustedes saben que Albert es mi autor favorito, bueno, uno de mis autores favoritos. Y este libro me hizo reflexionar mucho más acerca de lo que ha sido mi vida, el daño que yo creo que me ha causado, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mejor de ir es volver de Albert Espinosa, está narrado en un futuro no tan lejano, donde la verdad es que ya la tecnología de cierta manera ha avanzado de una manera muy extraña, quién sabe cómo, y existe karma artificial. Es precisamente de karma artificial de lo que va un poquito nuestra historia también. Rosana es esta señora que está cumpliendo un centenario y pues como ya cumplió 100 años, karma artificial la busca, le dice Oye, pues mi Rosana ya cumpliste 100 años, ¿qué te parece si hacemos el karma artificial? Como tú sabes, el karma artificial quiere decir que tú eliges a tres personas que te hayan hecho mucho daño en tu vida, nos das los motivos, las razones, nosotros vamos, visitamos esas tres personas, no importa en qué parte del mundo estén, no importan o nada, las buscamos, dejamos que esas personas como que se defiendan, vemos si la vida ya les ha tratado como con un karma natural, vemos a lo mejor si pues vaya, tiene 100 años y a lo mejor ya se murieron las otras personas. Rosana nos cuenta cómo todo ha cambiado, cómo la gente ya casi no interactúa entre ellos, cómo ya todos están conectadísimos a la tecnología y cómo ella hasta cierto punto la hace sentir un poco incómoda el tener 100 años y tener que aplicar el karma artificial a alguien. Honestamente me puse mucho a pensarlo, ¿qué, o sea, quién elegiría? ¿Quién sería yo para elegir a alguien y decir esta persona me hizo daño y quiero que la maten? O esta persona me hizo daño y quiero que sea señalada? Porque también pasa eso, si tú eres seleccionado por alguien y sigues vivo, te ponen una pequita como tatuada azul, de tal modo que así toda la gente como que puede juzgarte y señalarte y decir esa persona fue mala o fue señalada por alguien y obviamente pues aunque no nos conces signifique que ahí hubo algo, ¿no? La verdad es que yo no sé, en un principio dije wow, estaría bien padre porque pues muchas veces hay gente que creemos o pensamos o de verdad nos hicieron mucho daño en alguna etapa de nuestras vidas y estaría bien padre que el karma les llegara de una u otra forma, ¿no? Pero por otra parte me puse a pensar y dije ¿Quién soy yo de verdad para señalar a alguien? ¿Quién soy yo para decidir qué tan bueno o malo eres en realidad? Porque el que se haya portado a alguien mal conmigo no significa que a lo mejor se haya portado mal con más personas. Digo, obviamente si es una persona que es un asesino en serie y demás pues estaría bien padre que el karma artificial existiera y pues pudiera acabar con ella así nada más porque sí, ¿no? Pero de todos modos necesitaría que esa persona, ese asesino me hubiera hecho algo como a mí o bueno, que me afectara, no tanto a mí porque si un asesino me hubiera hecho algo pues significa que ya estaría muerta. Pero ustedes me entienden. El punto es que creo que si yo llegara a los 100 años y pudiera aplicar el karma artificial no creo que lo haría. No sé, simplemente decidiría no hacerlo. Es algo que me trajo pensando muchas, muchas, muchas veces. Y yo sé que hay gente que sí, hay gente que odia y no sé cómo puede odiar a otras personas. Siento que es guardar mucho rencor en tu corazón. Digo, obviamente les digo hay como márgenes dentro de todo esto. Obviamente pues nadie va a querer a alguien que de verdad hizo mucho, mucho daño a una persona como asesinos, asaltantes y demás, ¿no? O esas personas, pues no. Pero hablando personalmente creo que no lo haría. No lo haría. La verdad es un libro que me ha hecho pensar mucho. Es un libro que que me hizo reflexionar sobre cómo a veces decimos cosas sin pensarlas, ¿no? Así como ¿Cómo me gustaría que esa persona le pasara lo mismo que a mí? O no sé, que te rompan el corazón y ¡ay! ¿Cómo me gustaría que esa persona nunca encontrara el amor? Que se pudra sola, no sé. Cuando la verdad es que no queramos eso. Y usamos luego la frase tan común de Esto no se lo deseo a mi peor enemigo. En realidad creo que no le deberías de ser el mal a nadie. Yo sí creo que la vida es una ruleta y nunca sabemos en dónde vamos a estar. Hoy estamos arriba y mañana abajo. No somos quién para juzgar o sentenciar a la gente. Si tienen la oportunidad de leerlo háganlo. Es un libro que se lee súper rápido como todos los de Albert. Las historias siempre tienen un como un desenlace inesperado. Entonces es lo que me gusta también mucho de los libros de Albert. Sin duda yo le doy un 5 de 5 a este libro. Y pues bueno, nada. Espero que les haya gustado este video. Ya sé que no dije mucho de lo que va el libro pero es que qué sentido tendría decirles todo. Sí, entonces pues para que lo leen, ¿verdad? Pues mejor les hago el resumen y ya. Pero pues no. Sí me gustaría que lo leyeran mucho y sobre todo allá abajo en los comentarios me gustaría que me respondieran a la pregunta siguiente. Si ustedes llegaran a los 100 años y la vida les diera la oportunidad de aplicar este karma artificial ¿de verdad sentenciarían a una persona? ¿Sí o no? ¿Y por qué? O sea, no quiero que me digan el nombre de la persona que ustedes creen que les ha hecho daño ni quiero que me digan qué les hizo porque creo que eso es personal. Solamente quiero que me digan si ustedes serían capaces de aplicar el karma artificial o no Pues eso es todo por el video del día de hoy Síganme en mi Instagram que es Vale Bigotas en mi podcast que actualmente solo está por Spotify que se llama Soy Como Tú También suscríbete a este canal si es la primera vez que nos ves espero que te guste el contenido de este video y del canal en general Le picas es gratis y si ya estás suscrito pícale a la campana y las notificaciones para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video Los quiero mucho les mando muchos besos Si tienen un libro que recomendármelo escríbanmelo allá abajo en los comentarios y pues nada nos vemos la próxima semana ¡Chao!